Hola amigos, llevo una semanita un poco fastidiado, entre que estoy constipado, todavía tengo los oídos taponados y ayer tuve un día malísimo con la alergia, no he podido grabar ningún vídeo, perdonad pero bueno, los entrenamientos, tanto el lunes como el martes los he sacado hoy me voy a tomar descansito y seguiremos entrenando lo que queda de semana a full os voy a traer un nuevo vídeo de Garmin, de cosas que podemos hacer con el Garmin yo tengo una serie de alertas, sobre todo cuando voy corriendo en montaña, que me avisan y me recuerdan lo que tengo que hacer ¿vale? sobre todo, la que yo tengo creada, son cuatro, ¿vale? cuatro alertas una es para que me tome la L-Carnitina, cada 4 horas y 18 minutos otro para que me tome las sales, cada 58 minutos y 23 segundos otro para que me tome las sales, geles, perdón, cada hora y 28 y otro para que me mueva los brazos aquí veis, como sale, en este recuadrito que voy a poner abajo, como se ven las alertas que nos van saliendo en el móvil ¿vale? viene muy bien ¿por qué pongo una hora y 28 y no pongo una hora? porque si pusiera una a una hora y una cada hora y media cuando dieran tres horas, me saldrían dos alertas y se solaparía una con la otra y solo se vería una, entonces sería un fastidio la de mueve los brazos me la pongo porque cuando vamos corriendo en montaña vamos muy rígidos y se nos olvida de mover un poquito los brazos entonces cada 40 minutos hago una breve articulación para que así no se me sobrecarguen tanto los brazos es muy sencillo, ¿vale? voy a ponerlo aquí que creo que se ve mejor este sería el Garmin, ¿vale? el inicio le daríamos aquí, configuración, aplicaciones y elegiríamos la aplicación que queremos ¿vale? por ejemplo, vamos a hacer una en carrera que creo que no tengo carrera interna, que no tengo ninguna ¿vale? vamos a hacer una, pam y venimos alerta entonces, alerta, como no hay nada ponemos añadir una nueva podemos poner que sea de frecuencia cardíaca que sea carrera a caminar el ritmo, de tiempo, distancia por ejemplo, distancia que cada 4 kilómetros nos avise ¿vale? pero nosotros vamos a hacer una alerta personalizada, por ejemplo le podemos decir que nos recuerde que bebamos agua ¿vale? cada tiempo cada 9 minutos por ejemplo, es una prueba, ¿vale? entonces, aquí te tiramos una alerta ya de beber agua cada 9 minutos en nuestra aplicación ¿vale? de carrera interna esto viene muy bien sobre todo en distancias largas que es lo que yo hago en las ultras muchas veces estás más pendiente del terreno y a lo mejor en ese momento te toca tomar un gel, una sal y estás pendiente de una bajada muy pronunciada se te pasa y a lo mejor te tiras una hora sin tomar sales ¿vale? eso es nefasto para nosotros ¿por qué? porque esa hora que transcurre hasta que te tomas otra que pasarían dos horas a lo mejor pues se te puede hacer un mundo luego y notar la sobrecarga y notar los problemas ¿vale? podéis generar cualquier alerta que se os ocurra meterme en el dedo a la nariz cada media hora no sé X lo que queráis cada uno tiene sus cosas el otro día un amigo me dijo que 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 le pusieron una alerta que se acordara de beber cerveza cosas varias cosas varias ¿vale? entonces las alertas vienen muy bien para este aspecto no solo en carrera sino en nuestro en nuestra bicicleta también para recordarnos y acordarnos de que tenemos que beber o en cualquier otro deporte o otra cosa que estemos haciendo en ese momento es que este por ejemplo tiene aplicaciones tiene esquí de fondo escalada senderismo trail running carrera carrera interna bici bici interna natación natación aguas abiertas remo remo indoor triatlón golf tiene de todo ¿vale? paseo caminar fuerza ¿vale? es que tiene de todo aunque tengáis algún otro Garmin que no tenga tantas aplicaciones la podéis meter la alerta pues nada chicos este es el video de hoy seguiremos dándole caña que de general está ahí a la vuelta de la esquina y yo quiero llegar y quiero estar ¿vale? vamos a subir el video espero que lo podáis ver mañana y a entrenar duro que es lo que toca y me toca una tiradita el domingo que creo que hubo acompañado de varios cracks de cerca de 8 horas 42 kilómetros con un 2800 positivo ¿he dicho algo? vamos a tope nada no la